Buenas tardes Don Alex y amigos televidentes, les saludamos desde Autosasa, el verdadero mayorista por excelencia. Esta tarde queremos presentarles los productos GMB de fabricación japonesa, la marca preferida por los principales fabricantes de automóviles en el mundo. Específicamente hoy vamos a hablar de las bombas de agua GMB, para lo cual me hago acompañar del experto Don Eric Sancho, con quien vamos a estar comentando los puntos más importantes que usted como conductor debe de saber de las bombas de agua GMB. Buenas tardes Don Eric. Buenas tardes, como lo indica Don Luis, hoy vamos a hablar un poco de la reseña histórica de dónde GMB nace, a dónde tiene sus raíces. Sí, Don Eric. La fábrica fue fundada, la de Japón, en el año de 1949 y tiene 65 años de experiencia. Y con esa cultura japonesa nos podemos imaginar los altísimos estándares de calidad. Correcto Don Luis. Pero además de ser una fábrica japonesa, Don Luis, GMB también tiene fábricas en Estados Unidos. Correcto. GMB se expande a los Estados Unidos en el año de 1976, cumpliendo actualmente 38 años de experiencia. El mercado estadounidense, como bien lo sabemos, es muy exigente en su calidad y GMB cumple con ese requisito. De esta manera logra expandirse y crecer y construir plantas en ese país. Correcto, Don Luis. Aparte de producir bombas de agua, que es nuestro tema principal, ¿qué más fabrica GMB? Sí, Don Eric. No solamente bombas de agua, también fabrican roles, tensores y guías para la distribución, uniones de barra o conocidas como cruces cardán, roles de bocina y bombas de gasolina. Correcto Don Luis. Hoy nos vamos a basar en los temas de bombas de agua. Don Luis, es algo muy importante que los televidentes deben de saber. Que GMB es una fábrica que trabaja bajo los más altos estándares de calidad. Ellos trabajan con un ISO, Don Luis, que es el ISO TS-16949. Sí, este ISO TS-16949 tiene que ver con los estándares de calidad en la industria automotriz. tiene que ver con la excelencia en la calidad, en el diseño, en la fabricación, en la instalación de piezas de alta calidad de partes automotrices. Este ISO desarrolla y mejora continuamente la calidad. También evita la prevención de errores y reducción de desechos. Excelente Don Luis. ¿A dónde pueden nuestros televidentes contactarnos para evacuar todo este tipo de consultas y nosotros direccionarlos a que puedan comprar nuestros productos GMB? Nos pueden buscar en nuestro Facebook que sería auto-sasa-sa o si no a nuestro correo mercadeo-auto-sasa.com. Ahí nosotros les vamos a evacuar todo este tipo de consultas. Ustedes nos dicen a dónde viven y nosotros lo vamos a direccionar a nuestras tiendas. Estamos en todo el país. Entonces, en el lugar que usted esté, nos escribe y nosotros lo vamos a enviar a nuestras tiendas para que puedan conseguir nuestros productos GMB. Así es, Don Eric. Y regresando al tema de GMB, ¿dónde tiene fábricas GMB? Correcto, Don Luis. Sin importar la procedencia, GMB tiene fábricas en Japón, en Estados Unidos, en Corea y en Tailandia. Y algo muy importante, Don Luis, como lo mencionaba anteriormente, sin importar la procedencia, GMB es tecnología japonesa y va con todos los mismos estándares de calidad independientemente de dónde sea fabricada. Qué importante también saber que GMB es equipo original. ¿De qué vehículos, Don Eric, es GMB equipo original? Correcto. GMB fabrica equipo original para vehículos japoneses, americanos y coreanos. Ah, qué interesante. También GMB fabrica equipo de reemplazo. Correcto. Como hablábamos de la norma, ese ISO rige para todas las fábricas automotrices que hay en el mundo. Entonces, GMB hace no solamente equipo original, sino equipo de reemplazo. Pero ese equipo de reemplazo va a ir con las mismas normas que dice el fabricante. El fabricante pasa los planos y GMB fabrica la bomba según lo rige el fabricante, Don Luis. Entonces, podemos encontrar en todas las tiendas la bomba que está hecha para su vehículo, sin importar la procedencia. Muy bien. GMB tiene una visión. Correcto. La visión de GMB es que si usted tiene una expectativa, usted pueda superar esa expectativa. GMB hace bombas de agua para larga duración. Entonces, la visión de ellos es exceder esas expectativas que tiene el cliente hacia nuestros productos, GMB. Muy bien. Muchas gracias, Don Alex. Pasamos con Don Alex.